Marbella Cocina se vive en el enmanamiento con Urotoque. Está Sergio Garrido, que además es doble fiesta, porque le han dado un reconocimiento de la universidad, así que está ahí también que felicitarlo. Así que hoy hacemos un poquito de todo, ¿no? Felicitamos a los compañeros, y qué bonito Marbella Cocina que me organiza. Cuéntame un poquito cómo ha sido esta idea. Pues ha sido una idea porque nosotros tenemos socios de Marbella Cocina, que a la vez son socios de Urotoque. Y entonces pues habíamos quedado ya para ser una comida de confraternización de las dos asociaciones, pero nunca se llegaba a cabo. En fin, hasta que ha llegado ya el día de hoy en la que estamos aquí. Y en especial también para el reconocimiento de Sergio Garrido por su trayectoria. Sergio, enhorabuena. Cuéntame cómo habéis tomado esta unión de Marbella Cocina con los grandes también. Bueno, yo a custodio lo conozco de hace tiempo. Lo admiro y somos amigos, ¿no? También vivo bastante, me he criado a 80 metros de aquí prácticamente. Y la verdad es que teníamos muchas ganas de seguir haciendo cosas juntos, de vernos. Y bueno, para mí estar aquí es un honor. Y bueno, como digo, conozco los inicios desde hace muchísimos años de ellos. Los sigo y es una gran alegría. Un día para celebrar. Bueno, este premio, ese reconocimiento último que te han dado hace poquitos días. Sí, la mención de honor de la Universidad de Málaga. Por, bueno, ser el profesor más valorado del primer cuatrimestre por los alumnos y por mis propios compañeros profesores. Y bueno, para mí una alegría. Una persona que por empezar la cocina tan joven no ha podido estudiar y que encima la universidad te reconozca. Esta semana es grande y la vamos a terminar, pues la verdad es que es bastante bien aquí. Creo que hacéis muchas cosas y ahora, bueno, cada vez haréis más cosas en común, ¿no? ¿Me podías adelantar también, Custodio, Marbilla Cocina, las actividades que hacéis? Pues sí, mira, el mes que viene, a finales del mes que viene, el día 31 de marzo, tenemos ya nuestro quinto concurso de cocina. Este año lo vamos a basar sobre todo en los jóvenes cocineros. Le vamos a dar, es decir, toda la competición va a ser sobre los jóvenes cocineros de escuela, ¿no? Va a haber dos tandas de seis participantes y contamos con alumnos de toda la escuela andalusia. Nos vamos a aborcar y la verdad tiene su premio y después su reconocimiento y es un concurso que cada vez va cogiendo más auge a nivel andaluz. Bueno, ¿haréis más cosas en conjunto? ¿Habéis hablado, habéis tenido alguna reunión para hablar de hacer cosas? La verdad es que sí, es verdad que apoyo de ambos, tanto de Custodio hacia nosotros como por mi parte, todo lo que necesite. Yo creo que es verdad que todos tenemos muy poco tiempo, pero intenciones por ambos muchísimas y espero que sea el principio de muchísimas cosas. Muchas gracias y enhorabuena. Nada, enhorabuena a ellos, a él sobre todo en este caso. Y sí, haremos cosas que lo que interesa es que la restauración suba para arriba, en la provincia de Málaga sobre todo también. Y la verdad que llevamos buena línea a seguir. Bueno, Custodio siempre pone la guinda en el pastel, nunca mejor dicho. Es un grande, es un grande. Muchas gracias. Antonio Urbaneja, ahí se escuchaba de fondo a señor Romero diciendo, este hombre tiene de todo. Dice, qué bueno, qué buena fama que tienes tú aquí también en Marbella Cocina. Bueno, Marbella Cocina es un centro que para todas las personas que somos aficionados a la restauración y a la cocina y todo eso, pues yo creo que es un sitio que reúne, como estamos aquí hoy, a través de aquí de los compañeros, de Manuel, de Fernando, bueno, y demás, Pepe, de todos estos compañeros. Esto en el tema de la restauración, porque yo también vengo de la restauración, también con restaurantes, tenemos restaurantes en Monda, en el parque empresarial, que ahora lo lleva una familia que lo hemos alquilado y en una zona muy bonita, se llama ahora el fogón de Sierra de las Nieves, que es la empresa que lo llevan ahora. Y después nosotros aquí en Marbella, pues ya nos dedicamos al tema de piscina, también, ferretería, contra incendios, entonces somos una familia, somos una familia que tenemos siete u ocho actividades en el tema de negocios, desde aquí en Marbella, desde hace pues casi 40 años con el sector químico, lo que es tratamiento de tema de agua, estamos que llevamos casi 40 años. Y después, a raíz de esto, pues ya hemos estado complementando con otros negocios y también la restauración, porque yo vengo de la restauración desde niño, entonces eso era una cosa, un gándiga que quedaba ahí, entonces por eso montamos restaurante en el parque empresarial de Monda. Sí, que es verdad que hemos vivido en este restaurante de Monda, hemos estado ahí celebrando galas, bueno, hemos ido siempre a ese tapete tan bueno que tenías ahí, que lo habías hecho siempre muy bien, ahora seguro que a esta familia también le deseamos mucho éxito y a usted también. Pues muy bien, esta familia es del pueblo y son personas también vienen de la restauración, este señor, ahora mismo las personas que lo lleva también ven a la cocina, es jefe de cocina, y entonces desde aquí de Marbella lleva casi 30 años y entonces ahora pues también, esto va también muy enfocado ahora porque el parque empresarial y toda esta zona de Cierra de las Nieves va a ser parque nacional, ya está aprobado y entonces le falta de hacerle lo que sea el tema político, entonces ya en este año va a ser parque nacional y eso va a ser bastante interesante para todos estos pueblos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues fijaros que lo que tienen aquí preparado Marbella Cocina también para homenajear a sus compañeros, porque realmente Eurotoque se dedica también a la cocina y hay que apoyarse unos a otros, ¿no? Es muy bonito. Llevamos muchos años apoyando a Eurotoque y yo soy de Eurotoque de hace ya lo menos 25 años. Eurotoque es una asociación que lleva formada casi los 100 años a nivel internacional. Creo que somos entre España, Alemania y todo alrededor de 2.000 socios. Y hoy estamos dando un homenaje, ya que nos hemos reunido, bueno, hemos preparado unos cogollitos, un poco de queso, unos langostinos, ensalada de pimientos, unos boquerones fritos, unas croquetas, unas tostitas de champiñón, una paella y una crema, vamos a decir andaluza, porque ya eso de catalana vamos a dejarlo ahí. Música Como nos complace entrevistar a los grandes chefs, todos los que han movido y mueven todavía las mejores cocinas de los mejores hoteles, como es Los Monteros, que nos encanta. Sebastián Conejo siempre nos atiende, siempre tiene ese agrado para la prensa y nos encanta. Así que también estáis de enhorabuena porque fusionáis Marbella Cocina y Eurotoque, que también algunos de los de Marbella Cocina ya estaban en Eurotoque como usted me recordaba, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, sí, como hemos hablado antes, bastantes miembros de Marbella Cocina somos también miembros de Eurotoque. Y entonces, como Sergio Barrido, como Manolo, Trillo, o sea, hay, yo creo que casi la mitad. Lo que pasa es que siempre hemos hablado de hacer esto cuando hacíamos la reunión de Eurotoque, o al revés, cuando hacíamos la reunión de Marbella Cocina y nunca habíamos coincidido. Y hoy ha sido, digamos, la primera piedra. Esperemos que siga siempre así y cada vez más. Hombre, también ha sido un domingo y hay muchos compañeros que, sobre todo de Málaga, que son, trabajan y son propietarios también de restaurantes y no han podido venir porque si eran los lunes. Lo haremos, me imagino que lo haremos otra vez entre semana para que pongan a cuidar más gente. Realmente son la semilla de lo que es la esencia de los CHE, porque enseñáis cada día, ¿no? Estáis con vuestro trabajo, no solamente haciendo vuestro trabajo, sino enseñando a los que vienen después por abajo, ¿no? Los más jóvenes. Sí, a las nuevas generaciones. Y también aquí se puede ver, sobre todo en Eurotoque, que hay nuevas generaciones. Porque tenemos miembros que son ya de treinta y pocos años, de los cuarenta, digamos, las generaciones medias, y que vienen pisando muy fuerte. Y eso, bueno, y nosotros, pues seguimos hasta el día que, aunque estemos retirados, como la mitad de los compañeros que se retiran o se jubilan, entre comillas, pero siguen en los fogones. Siguen aportando en las escuelas, en eventos que se hace y enseñando todo lo que se pueda. Bueno, hoy ya lo hemos visto degustar también el arroz, porque hay comida mucho del autor y tal, pero la comida por excelencia del Mediterráneo, como son arroces o comidas tradicionales como la que hemos probado hoy. La cocina tradicional no se debe perder nunca, porque entonces no hay nada, no hay cocina. Es la base de todo. Y es la buena cocina. Y luego sobre eso, pues varía lo que quiera. Pero si se pierde eso, entonces no hay nada. Muchísimas gracias y que siga disfrutando con los compañeros en armonía, como lo estáis haciendo hoy. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Gracias. 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 Gracias.